Dime, ¿qué nos pasó? Dime, ¿qué nos pasó? Dime, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Baby, dime dónde estás, ya no te encuentro por ahí Parece que nuestro amor se consumió como un fly Te dijiste que era pa' siempre, pero todo se cae El amor por ojo puesto y por ojo puesto se atrae Hace tiempo que no vio tu doble tic en mi teléfono Y tampoco hace falta decirte que todos los días te pienso o no Todavía me acuerdo yo de cómo lo hacíamos Tú y yo contra el mundo daba igual si no moríamos Baby, todo tiene un fin, tú se acabas El mundo sigue girando y no se para Que hicimos todos juntos pero el destino no se para Recuerdo su pelo y su cara Quizás tú te olvides mañana Que acabamos juntos pero éramos panas Y todavía no me da una respuesta Baby, dímelo Dime ¿Qué nos pasó? Qué no pasa 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 Gracias por ver el video Y dime dónde estás, ya no te encuentro por ahí Y te quedas pa' siempre pero todo se cae Hace tiempo que no veo tu doble ticket en mi teléfono Todavía me acuerdo yo de cómo lo hacíamos Tú y yo contra el mundo daba igual si nos moríamos Dime qué nos pasó Dime qué nos pasó Qué nos pasó Y todo tiene un fin, todo se acaba El mundo sigue girando y no se para Hacemos tan juntos pero el destino no se para Recuerda su pelo y su cara Quizás tú te olvides mañana Que acabamos juntos pero éramos panas Y todavía no me da una respuesta baby dímelo Dime qué nos pasó Qué nos pasó